Hola a todos, espero que estén muy bien. Mucha gente me ha estado escribiendo y me dice que que padre tener tantos animales, que padre dedicarse a los animales, que les encantaría. Ya han visto ustedes en videos en los cuales subo lo complicado que es la limpieza que se les hace, el mantenimiento a los encierros, lo complicado que es la alimentación, el tener que picar la verdura, que darle de comer a los carnívoros, herbívoros, por ejemplo los gecos leopardo que es ahorita con los que más me tardo, el seleccionar la cucaracha, a la pitombola, el sacrificar la rata, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso está leve. Para mí lo más pesado de esto es tener que sacar a los animales al sol y es algo que sí es muy, muy necesario. O sea, el dar de comer es algo rápido, prácticamente puedes estar sentado en lo que seleccionas la cucaracha, por mucho que me tarde a veces una hora en seleccionar la cucaracha porque hay que sacarla, mover los cartones, ir agarrando de cada una, se echan a correr o picar la verdura. Pues está sentado, estoy viendo a lo mejor una película, un videíto, o sea, está tranquilo. Pero el hecho de sacar a los animales al sol, tener que lidiar con ellos, con su fuerza, con su mal genio, eso lo hace de verdad una tarea muy pesada. A lo mejor el tener, no sé, una iguana, un varán, un cocodrilo, no es tan pesado. Pero yo, por ejemplo, tengo uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce animales que necesitan salir a tomar el sol diario. O sea, yo procuro mínimo tres veces a la semana lo saco y sí lo saco un buen rato. Al menos de diez de la mañana, que ya está el sol rico y el calor bastante rico, hasta las tres, cuatro de la tarde. Ahorita son las diez de la mañana y les voy a mostrar lo que es el tener que lidiar con sacar a los animales, porque no nada más es sacarlos, sino es transportar todas las cajas. Tengo que desarmar, por ejemplo, el encierro de chimuelo, porque todas estas las ocupo para ponerlas encima de mis animales. Más aparte hay que lidiar con Jafar, que ya vieron que se pone bien, bien loco. Entonces, eso lo hace realmente el trabajo más pesado, hasta mi punto de vista. Voy a cambiar de cámara, me voy a poner la GoPro. No sé si han visto, normalmente me la pongo en el pecho, pero muchas veces me agacho y se pierde como que todo. Entonces, me la voy a poner en la cabeza. En el celular tengo la aplicación. Voy a buscar el ángulo que más o menos abarque lo que yo veo, para que ustedes también vean exactamente lo mismo. Porque también estarme moviendo con tripié, con cámara, es un poco pesado. Entonces, mejor con la GoPro, y para que vean lo que es realmente el trabajo. Entonces, vamos a empezar, porque si no se nos ve el día, ya hay que aprovechar el sol al máximo. A ver, yo creo que ahí está perfecto. Si levanto la cara... Yo creo que ahí está perfecto. Muy bien, entonces, para comenzar, vamos con los más sencillos. Los dragones barbudos. Estos se les apaga aquí. Quitan troncos. Saca plato de verdura. La basura. Lo mismo. Lo mismo. Voy a intentar hacer esto lo más rápido posible, para no tener que estar editando y cortando, para que vean en tiempo real el trabajo que cuesta hacer todo esto. Miren qué rico está el solecito. Ahora vamos con Bloom. Ella sí es muy, muy miedosa. Todavía no se acostumbra mucho, más que nada, a la manguera. Cuando le suelto el agua, así está muy, muy tranquilo. Miren, es muy, muy lindo. Pero, de repente, le dan sus ataques y se quiere echar a correr. Pero se va acostumbrando. Y recuerden que con estos animales siempre hay que tomar todas las medidas de precaución para que no se vayan a escapar. Así que lo que yo hago es pongo blocks aquí encima. Listo. Así de ninguna manera los mueve y así no hay forma de que se escape. Vamos con la otra iguana. Esta iguana casi no la saco. Pero creo que sí ya la han visto. Esta es una iguana que me dieron como donación. De hecho, vivía con Juana. Fue la que le hizo la perforación en uno de sus oídos y es por eso que tiene un oído inflamado. Esta sí es súper, súper arisca. Es muy enojona. Por eso en el video de costo mantenimiento de las iguanas no la saco porque esta sí es súper nerviosa. a pesar de que ya tiene un tiempo conmigo no se le ha quitado. Y lo mismo sacamos todo. A esto aprovechamos para darle una limpieza. Y esta no se queda aquí. ¿Por qué? Porque en esa pongo a Juana la iguana. A esa iguanota la echamos en este. Vente, 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 vente. Ya ven lo que les digo. Es súper, súper nerviosa. Y siempre, ¿eh? Desde que llego. Y lo mismo prevenir antes que lamentar su piedra para que no se vaya a escapar. Aprovecho y me llevo todo esto de una vez para allá. Son todos los las cajas donde pongo mis animales. Estas son las de los tejus. Esta es la de Jafar. Chimuelín. ¿Por favor? Quitamos esto a chimuelo. Uy. Hay que cambiarle su agua que ya está bien, bien sucia. Así. Y Y todos estos bien sujetos porque ya se chimole ya saben que es master para el escapismo esta está toda rota necesito arreglarla el primero que vamos a sacar va a ser Jafar él entra aquí pero antes de sacar animales hay que prevenir todos los los blocks porque una vez no los puse y casi se me vuelve a escapar Thor entonces siempre los blocks listos vente tú Neuras ya lo conozco como se pone de intenso así que luego luego lo agarro ¿qué pasó? luego luego quiere voltear a morder ¿verdad? y los coletazos ni se diga eso eso ahí vente gordo vente gordito vengase una dos y tres eso eh muchachito ¿cómo estás gordito? ratito de sol papá buena falta te hace eso y ponemos esta y lo mismo dos blocks porque luego si busca salirse uno dos ahora preparamos el de eh Thor de una vez pero donde está mi otra malla es que con estas no no se las pongo a ¿cómo se llama? a Thor porque como es más inquieto luego intenta salirse y se le puede quedar una de sus garras atorrada en la malla porque es más chiquilla que ella malla y no queremos accidentes así que ocupo esta que está más más grande evitamos accidentes hasta aquí y lo mismo dos blocks grandes para las esquinas y dos medianos para los centros ante gordita ándale ¿cómo estás? ¿cómo estás? toca sol vente vamos toca sol ella sí es tranquila nada más de repente se quiere echar a correr pero miren ella no la tengo que sujetar nada más obviamente nunca confiarme ¿verdad? ¿verdad mi gorda? pero vean el tamaño que ya tiene este enorme vente eso tú cuídalos ¿eh? y siempre hay que vigilar esto que no les vaya a caber el hocico si les cabe la cabeza en estas ranuras en estos espacios ya se salió por mucho peso que les tengan hacen palanca son muy listos y sobre todo muy fuertes y díganle adiós a sus animales tejos los tejos van aquí ahí está los tejos les pongo en estos medianones y las tortugas ni nos preocupamos porque ellas tienen sol todo el tiempo vente vente gordo como estás gordito así y en las orillas así así las orillas Gracias.